Los habitantes del reparto Santa Mélida, en la ciudad de Chinandega, se encuentran gozando con mucha alegría y gratitud los frutos obtenidos con la restitución de derechos, pues las autoridades municipales de la ciudad, junto a los protagonistas, dieron por inaugurado el proyecto Calles para el Pueblo en su comunidad. Este era horrible, era un charcal, que no podían los niños ni fugar, ni salir a la calle, porque era un charcal, un peronario, aquí pasaba, mire, lo das a mí. Agradecemos primeramente a Dios, verdad, por esta bendición, agradecemos al gobierno municipal, a la alcaldesa, a sus concejales, a la junta directiva de la comunidad, verdad, y todo aquel que puso un grano, un granito de arena para este proyecto, verse ahora realidad. Más de 300 metros lineales de calles adoquinadas y encunetadas totalmente, hoy realzan la belleza de esta zona urbana, que deja en los tristes recuerdos del pasado, las calles lodosas, polvorientas y pedregosas que tanto afectaron no solo la imagen del entorno, sino hasta la salud de sus habitantes. Doña Bralila, claro que se debe sentir orgullosa, porque yo soy hasta liberal, pero yo reconozco lo que hace el gobierno bueno. Es un excelente gobierno, porque es el único que se preocupa por nosotros los pobres, por darnos la restitución de derechos, verdad, de todas las familias nicaragüenses, y pienso que es el único que se ha preocupado, porque nosotros vivamos dignamente, verdad, en calles limpias para el pueblo y vivamos sanamente. Este proyecto de 2.200.000 córdobas, donde se hicieron 350 metros de adoquinado con sus punetas, algo bonito, un proyecto que no había venido nunca a este reparto Santa Bélida, y que ellos desde hace mucho rato insistían y hoy miran su sueño hecho realidad. Gracias al trabajo coordinado entre el buen gobierno central y municipal, se hacen posibles este tipo de obras de gran calidad e impacto social, que generan un alto grado de satisfacción ciudadana, todo ello en saludo al 85 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Desde China, Andega, Jair Carrillo. Muchas noticias. Muchas gracias. Gracias.